ya lo que va a ser mi última diapositiva, las otras no tienen mucho sentido, son la desorientación, es decir, todo esto al final nos desorienta, no tenemos la forma de saber. Antiguamente se decía, esa máxima que decía el periodismo, con tres patas, formar, informar e entretener. Nadie forma hoy en un medio de comunicación, y cuando digo nadie es nadie. Otra cosa es que a lo mejor en algún medio tipo internet se cuenten la diferencia entre Chi y Sunni, pero por lo general no. Y durante muchos siglos el periodismo ha formado, si no fuera por el semanario patriótico no habría habido cortes de Cádiz, porque era quien iba ilustrando a los diputados cómo se hacían unas cortes, era una constitución y algo que la gente no tenía ni idea. La pata de formar ha desaparecido. Así que lo que normalmente se encuentra la gente es una desorientación. Si sabéis un idioma más o menos a medias y de repente queréis saber lo que dice un texto, eso es más o menos lo que le está pasando a la gente que no tiene una formación adecuada cuando se acerca a un medio de comunicación y lee, oye o ve. Oye y oye y lee. Bueno, que en internet se pueden hacer las tres cosas a mano. Es decir, plantearos ahora que sabéis un poquito de alemán, cogeis un texto en alemán, cogeis las palabras e intentáis mezclar. Eso le pasa a la gente. Si a vosotros privilegiados universitarios con nota de corte importante para entrar aquí os cuesta entender algunas informaciones de relaciones internacionales, por ejemplo, imaginaros a la gente que no está preparada para ello. Le sirve de verdad.